Los felices años 20 piden a gritos vinos de bodegas franco-españolas. Los bares de Logroño compran el producto. La bodega adquiere maquinaria, se invierte en publicidad y en su primer cuarto de baño. En 1933, Estados Unidos termina con la ley seca y bodegas franco-españolas cruza el Atlántico para vender en el continente americano. Royal Claret y Diamante aparecen en las cartas de los hoteles más emblemáticos de Nueva York, como el Waldorf Astoria o el Plaza, convirtiéndose en vinos de referencia de banquetes y ceremonias de postín. ¡Gracias!